¡Ay! ¡Pa' habernos matado! ¡Con Loli! ¡Soy la terremoto y vengo de Argoncón! ¡Y estoy aquí de promoción! ¡Te vendo este vídeo, nena de aeróbica! ¡Pensado! ¡Mi día para ti! Niña, toda lista, vamos a calentar. Suelta el bocata ya. Seis flexiones, cuatro parma y un abdominal. Y ahora descansar. Time goes by, so lowly. Time goes by, so lowly. Time goes by, so lowly. I don't know what to do. Vente a mi gimnasio, no lo pienses más. Tranquila, no vas a desgazar. Si subas un poco, luego hay que comer. Te ocupe, so voy a mantener. Mosquera y la campo vienen a mi gimnasio. Yo les doy, nociones de robin. Y cada vez que paguen la mensualidad, te daré, fabada el litoral. Ring, 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 suena el teléfono. Una de un paja se quiere apuntar. Mira, bonita deja de molestar. Llámame con veinte kilos de más. Y enfúndate el calentador. Ponte tu malla, te lo pido por favor. Yo quise ser bimba, lo sé. Y solo he conseguido ser. Ahora mi fuster, viva el michalín, arriba el flotado. Toda España quiere ser yo. Los americanos han visto el filo. Tengo venta y hasta en Nueva York. Soy la terremoto y vengo de Argoncón. Y hoy estoy aquí de promoción. Y si sudas un poco luego hay que comer. Con mi peso voy a mantener. Soy la terremoto, soy la terremoto. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Soy la terremoto y vengo de Argoncón. ¡Estoy aquí de promoción! Somos ingenieras aeronáuticas. Sí. Ellas trabajaban en la NASA y yo las recuperé de ahí. ¡Hola! ¡Uy! ¡Qué indigreción! ¡Qué indigreción! ¡Hola! ¿Habéis calentado? ¡Negra! ¡Vamos a calentar! ¡Calentando! ¡Ja! 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 ¡Vamos! ¡Calentamos para el playback! Nosotros somos de una dieta mediterránea. mediterránea, atlántica, pacífica. Hacemos un poquito de comida siempre antes para... La técnica típica. Sabe tú comer, beber, los whiskies, fumar. Por lo típico de un artista, de una profesional del country, de la copla. Y es lo que hacemos. Comer mucho, comer mucho, beber mucho. ¡Niña, el cigarro! ¡Niña, que me toca calentar la boca! ¡Que me toca salir! ¡Mmm! Muy exquisito, crezquito. Las pieles se estropean. Las pieles se estropean con los maquillajes. El pelo lo tengo un poco seco hoy. ¡Ay, los perros! Dame la caja. La caja. ¡No! Este concierto se lo vamos a dedicar a todos esos fans de España y del extranjero que nos están apoyando ahora y que están apoyando la carrera de la terremota de Alcorcón y la Ferdene Flex. Olre, Olre. ¡adsorben la energía, Caroline. ¡Ve hacia la luz, Caroline! 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 ¡Hue, he, ha, 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 ha! ¡Well, je, juh, ha, ha! Dijereta, ¿viste? Dijereta, ¿viste? Dijereta, ¿viste? ¡Aaah! ¡Aaah!